Bueno, estoy viendo, porque me acaba de dar Paco Rosel, muy buenos días, enhorabuena por las páginas de opinión, que siempre hay que leer en El Mundo, también por la cuenta que me trae, que voy a decir, no solo las de El Mundo, también las de ABC, además, Quirós, creo que ayer estuvo en la buena dirección, rectificando que todos metemos la pata, y alguna vez, y rectificar es, de sabios o de prudentes, que para el caso es lo mismo. Bueno, pero es que me acaba de pasar los cortes de Cayetana de la entrevista con Rafa Latorre, y hay uno, que es el cuarto, que es el que va al meollo del asunto. El versículo cuarto, ¿no? El versículo cuarto del Evangelio de Santa Cayetana, que dice así. Tú no puedes reclamar un liderazgo para unas cosas y luego no asumir la importancia del liderazgo para otras, ¿vale? El liderazgo, la victoria, y el colectivismo, el individualismo, la victoria, el colectivismo, la derrota, ¿no? Y el liderazgo es verdad que es de Pablo Casado. Y la presencia constante en la Cataluña, en la campaña, ha sido la de Pablo Casado. Y las decisiones estratégicas fueron de Pablo Casado. Y el discurso que se hizo en la campaña fue el de Pablo Casado. Y la derrota es de Pablo Casado. Y la derrota es de Pablo Casado, porque al pobre Alejandro Fernández, que era un fantástico candidato, le han hundido, le hundieron la lista. Y luego le hundieron la campaña. O sea, la campaña del PP por Pablo Casado y por Teodoro García G en Cataluña ha sido un desastre. Y el que le ha terminado de hundir fue personalmente Pablo Casado en aquella entrevista en RAC-U, en la que dijo aquello del 1-O y de la policía y de tal. Que se avergonzaba de la policía, que es lo contrario de lo que él había dicho. Exactamente, que no solo es miserable y traidor, sino que es mentira. Dice, no quise salir porque estaba en contra. Mentira, mentira. Saliste cuando te tocó al segundo día, al tercero, y saliste a decir viva la policía. Y acabas de quedar como un cobarde, porque si de verdad no estabas de acuerdo haber dimitido, y si no dimitiste, cállate. O sea, como un traidor, como un mentiroso y como un cobarde, y ha hundido la campaña. A mí me parece que ha sido todo el colofón de un manual de despropósitos que hace tiempo que se inició. Y se inició, yo creo, porque si algo ha demostrado su eficacia, digamos, en la estructura de la Moncloa, el comité electoral de la Moncloa, es la capacidad de destruir al centro-derecha. Ahí ha sido muy eficaz. En el resto, no. En el resto, no, porque estamos viendo lo que ha salido en Cataluña, que es una situación de difícil gobernación que le complica la vida al propio Pedro Sánchez. Pero mientras que no tenga al lado una alternativa capaz de capitalizar eso, se pueden tirar, pues, trienios, 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 el tiempo que precisen. Claro, el problema es que el centro-derecha, y singularmente Pablo Casado, ha interiorizado el discurso de la izquierda. Es decir, con lo cual, lejos de conseguir cuál es uno de sus objetivos prioritarios, que era la reunificación del centro-derecha, lo que está es dividiendo su propio partido. Con su estrategia absolutamente errática en Cataluña, rectificándose a sí mismo, es verdad que Alejandro Fernández, pues, yo creo que era un buen candidato, en general hay coincidencia en eso dentro de la dificultad del momento, pero es que le han hecho decir una cosa, la contraria, ir en una dirección, en otra. Y los guindillas que le han puesto, una de Ciudadanos a la que echó Inés por floja, y otra de Eva Parera, que estaba con VAR después de haber estado con Durán y Lérida defendiendo el referéndum. Bueno, y luego también, cuando se ve que los daños son irreversibles, se llama urgentemente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a ver si, tratando de apelar al voto de los hosteleros, el cabreo, la situación que hay en Cataluña, se puede rectificar esa situación. Es que, yo creo que hoy es evidente que el Partido Popular tiene que iniciar un proceso de reflexión muy serio, muy serio dentro, hoy vamos, como estamos acostumbrados, pues seguramente que la reunión que va a haber hoy no va a haber gran debate, porque esos debates no se producen ahí, pero a mí lo que me preocupa es que los argumentos que se dieron la noche del domingo sean los argumentos reales del análisis de la propia situación, porque entonces se van a meter en una situación prácticamente irreversible. Hay otro momento en la entrevista, si me permites, Federico, que va directamente a esa exposición que hacía ayer el alcalde de Madrid, del Partido Popular como eje, de alguna manera, para esa reconstrucción del centro-derecha, y que enlaza también directamente con la posición que ayer optó y escenificó muy bien Abascal, de yo soy la principal fuerza política aquí. Cayetana dice en ese corte que es el segundo que Casado ha demostrado que está incapacitado para esa reconstrucción. Yo sí creo que ha quedado acreditada su incapacidad para reconstruir el constitucionalismo, que es el principal desafío español, que no puede reconstruir el constitucionalismo quien lo ha debilitado de tal manera en el País Vasco y en Cataluña. Es decir, se ha dejado Pablo Girones de credibilidad como líder del constitucionalismo aquí. Bueno, más que Girones, que no le han quedado ni Girones. Yo creo que decir esto es la única razón por la cual Cayetana sigue dentro del PP y del grupo parlamentario, y no se ha ido. Poder tener la legitimidad y la presencia de poderlo decir desde dentro valientemente qué es lo que está haciendo. Antes lo decías, Isabel, o sea, aquí el problema es que hay dos partidos que han salido muertos de estas elecciones, no heridos, porque hay elecciones en las que tú sales mal o porque llegabas mal. Las primeras elecciones de Casado, en las que no tiene culpa, sacas 66 escaños, y él interioriza el discurso del aparato del partido de Feijó, pone a Maroto al lado, que eso es como si yo pongo aquí a Gerard Piqué, acaba con el radio en seis meses, no sé cómo, pero acaba. O sea, puedo aquí a cualquiera menos a Piqué. ¿Por qué? Pues es un enemigo de España y de esas cosas, ¿no? Pero es que luego, desde hace siete meses exactamente, cuando Pascal anuncia la moción de censura, entonces, con el listillo de Aznar diciendo, yo votaría no, 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 y mil veces no, pues te han dado mil veces patadas en el tafanario. O sea, ¿por qué? Porque él cree, por pura fatuidad y por cobardía, que en lugar de pactar espacios de colaboración, que es lo único que es para lo que se supone que venía, él cree que puede destruir a Vox, y además, por un discurso, que escribe el Beria a zarzalejos, que hay que echarle guindas al pavo la basura de discurso que se cascó, pero es que además, que puede comprar a Ciudadanos. Es decir, son dos fantasías realmente asombrosas. Yo recuerdo cuando era, Santi era mi hermano, mi hermano Santi, no decía mi amigo, mi hermano Santi, por supuesto que va a volver a casa. No, ahora tendría suerte si te admitía en ella. Pero la cuestión de fondo, él hace, echar a Cayetana, porque Cayetana se va a poner, eso es ponerse en manos del PSOE, en realidad, de ahí lo de los jueces, etc. Echa Cayetana y hace el discurso contra Vox, y rompe con Vox. Y la campaña de Cataluña es el resultado práctico, porque él, yo recordaba este domingo, el discurso comienza diciendo, esto lo ha hecho usted como pre-campaña en Cataluña. Y lo hace él como pre-campaña en Cataluña. Y usted saca aquí, y es verdad que saca Garriga, que no lo conocía nadie, ahora, según Televisión Espantosa, es el negro facha, que es así de respetuosa la televisión espantosa con los ciudadanos españoles. Menuda basura asquerosa. Pero bueno, y entonces, en ese discurso, dice, esto ha sido una bengala que se ha acabado. Ustedes van a desaparecer. Anuncia la desaparición de Vox. Ustedes no van a existir. Dentro de poco no será ni el recuerdo de lo que ha existido. Y ustedes están pisoteando la sangre de las víctimas del terrorismo. Le dice a Bascal, al partido de Ortega Dara. Y de Bascal, que ha crecido bien como le destruían el negocio y le pintaban los caballos y le amenazaban. O Vox o yo. Bueno, pues los electores han dicho Vox. Pero no solo no ha desaparecido Vox, sino que incluso, por ejemplo, le han perdonado sus electores, lo que a mi juicio fue un error incomprensible o una actuación incomprensible e imperdonable, que fue salvarle los fondos europeos al PSOE. Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que fue... Además de que van a salvar. Si eso iba a volver la semana siguiente al Congreso. De momento le hicieron un favor al gobierno, que no tenían por qué hacerle. Y que, bueno, es mi opinión. Le hicieron un favor al gobierno a saber por qué se lo hicieron. Y eso ha pasado completamente desapercibido en campaña. Porque no es eso. En Cataluña es autodefensa. Pero, Federico, Vox, por quien yo siento el máximo respeto, sobre todo porque están ahí Santiago Abascal y Ortega Lara, y eso tendrá siempre mi respeto, y porque hablan de España sin complejos, y eso también tendrá siempre mi respeto, Vox puede aspirar como máximo a ser Alianza Popular. Pero Vox no va a ser el PP. Y el PP se empieza a aparecer cada vez más a UCD. Y eso nos aboca a mayorías absolutas del PSOE con los separatistas. ¿Cómo se reconstruyó la derecha? ¿Se reconstruyó a partir de Alianza Popular? Sí, pero a partir de... Integrando todos los restos del naufragio. Y cambiando un poco el discurso de Alianza Popular y al líder. Eso tardaron varios años. Y yo lo viví aquello. Sí, yo también. Bueno, pues entonces recordarás que primero cambiaron varias veces. Cambiaron, pusieron a Mancha, pusieron a Herrero de Miñón, Fraga volvió, y hasta que llegó Aznar no hubo un discurso. Pero esa no es la cuestión ahora. Vamos a ver, yo creo que efectivamente se puede reconstruir como Alianza Popular, pero ¿cuánto tiempo costó reconstruir eso? Es decir, es que ahora mismo la situación es tan dramática en España, no sé si somos conscientes de ello, creo que sí, por lo menos los oyentes de esta emisora, desde luego, y los lectores del mundo creo que también, y de otros medios, pero no sé si los españoles en general son conscientes de la gravedad del momento que estamos viviendo. Estamos viviendo de un cambio de régimen que se ha acelerado después de los resultados en Cataluña. Por tanto, yo creo que es muy complicado que no se produzca ese movimiento de reagrupamiento, de redefinición de una alternativa de centro-derecha que no consolide eternamente a Pedro Sánchez viviendo sobre la ruina de España, que es lo que está ocurriendo en todos los aspectos, y por tanto hay que tomar determinaciones en la buena dirección. Yendo a, de momento, el primer partido en ese ámbito es el Partido Popular. El primer error del Partido Popular ha hecho muy mal a Cataluña. Puedes decir, bueno, es que Cataluña no es un referente, no se pueden hacer, digamos, extrapolaciones, que es la tesis doctoral, para justificar lo mal que les ha ido. Eso, relativamente. Pero si tú haces una política equivocada en Cataluña, esa política equivocada en Cataluña tiene una repercusión en el conjunto de tus votantes en toda España que te va a pasar, va a ser resultar absolutamente letal. Y el mensaje que ha dado Pablo Casado en Cataluña ha sido nefasto, en el sentido de buscar una cierta transversalidad, con los que sabes que no existe la transversalidad, con el nacionalismo, ese voto convergente que existe, no existe, el mirlo blanco no existe. Y segundo, lo que tú no puedes rectificar, que cuando anda un golpe de Estado, decir que tú, mintiendo además, con el hándicap que eso supone para tu propia credibilidad, mintiendo además, diciendo que no quisiste salir aquel día porque estabas en profundo desacuerdo con lo que habías dicho. Y cuando hemos demostrado en el mundo, el vídeo del día 3 de octubre en Televisión Española, cuando ratifica esa postura. Y ese es el momento que estamos encontrando. Entonces, ahora se pueden buscar todas las excusas que se quiera. Con unos malos resultados, que en el País Vasco, que se paliaron porque se mantuvo el feudo de Galicia, y unos malos resultados en Cataluña, y esa política en esos dos campos, tienes el desastre asegurado. Por tanto, si no pones los medios, lo vas a tener muy, muy complicado en ese terreno. Bueno, insisto, y lo que vamos a vivir en Cataluña, es decir, el resultado, esa victoria que están alardeando todo el mundo, la victoria pírrica de Illa, va a significar para una aceleración del proceso. Primero, vamos a tener un gobierno independentista, vamos a tener una oposición feis a través de Illa, vamos a tener el resto, Partido Popular y Ciudadanos, que con la excusa de Vox van a decir, no, pero no se cué, con lo cual van a estar desactivados, y es el campo absolutamente a merced del independentismo para seguir su proceso. Mientras que el propio Pedro Sánchez, que buscaba el tripartito de apoyo mutuo, no lo tiene. Con lo cual, su inestabilidad va a ser grande, va a servir más concesiones. Pero claro, mientras que tenga el bombardeo, funcione y acabo ya el bombardeo del centro derecha y no tenga alternativa del centro derecha que rentabilice ese desgaste, pues podemos consolidar esta situación hasta que esto se vaya realmente al garete en todos los terrenos, en el político y en el económico. Hay un hecho que se repite desde la época de la transición y que nos empeñamos en no ver o en negar incluso, y es que cuanto más negocias con los separatistas, cuanto más les das, más engordan y más te piden. Esto de que Rajoy era una fábrica de independentistas, mentira, la fábrica de independentistas... La Iglesias es muy brillante, dice, pues Andrés Sánchez... Pero yo lo llevo escribiendo y diciendo esto desde el pleistoceno anterior, a los nacionalistas les das esto y se cogen esto y te piden más. Es la teoría de las orillas de Oreja, de Marcelino Oreja. Tú vas remando en la barca acercándote a su orilla y ellos van alejando su orilla indefinidamente, siempre, y no hay forma de llegar. Eso desde la aprobación de la Constitución. Desde entonces. La famosa premisa que dice David, hoy lo que dice... O te plantas y ni agua o no hay forma de pararlos. No hay manera. Pero hay una cuestión, y por una vez la voy a citar. David Jiménez Torres se hace una columna ahí en El Mundo, perfecta, porque dice, vamos a ver, que está en su libro, en 2017. Aquí ha habido un golpe de Estado y la gente quiere hacer como que no ha habido un golpe de Estado. Cosa imposible, porque ha habido un golpe de Estado. Y además, como les ha salido bien, porque la gente se empeña a decir que es una ensoñación, no pagarían en 100 vidas, he dicho Marchena y sus unánimes, esa sentencia, en 100 vidas que tuvieran, ni bajo tortura, pero ni en fez, en una cárcel de fez, como Almutamid, no pagarían su fechoría. De decir que no fue un atentado contra el orden constitucional. No fueron ni para meter en la sentencia el discurso del rey, que es de vergüenza. Pero bueno, pero no ha sido solo, es que ha obedecido a volver a la premisa. No, con el diálogo, ¿con el diálogo qué diálogo? Con un delincuente lo que tienes que hacer es a qué cárcel va, es el único diálogo. Esto empezó con ETA, empezó con dialogar con ETA y qué bien que han dejado de matar, y el PNV es un partido moderado, y el PNV ha sido independentista siempre, y así siempre desde hace mil años. Y seguimos, perdona. No, 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 vamos a ver, si es que la oposición, feis que digo yo de Illa, va a ser la política de reencuentro. Es decir, Illa en el gobierno, como le encargó antes de que apareciera el coronavirus, se dijo, claro, Pedro Sánchez, tú estás aquí para mantener la interlocución con los independentistas. Ahora la interlocución la va a mantener desde Barcelona, y ese es el papel de Illa, con una circunstancia terrible, con una circunstancia terrible. Es decir, ¿qué coste va a tener para el independentismo si desde, no solamente por la sentencia, que ya lo hemos comentado aquí muchas veces, pero si desde el propio gobierno están legitimando y legalizando el golpe de Estado del 1-0 por conveniencia política? No tiene coste de ninguna naturaleza. Entonces, ¿por qué le vamos a pedir a los votantes que participen, que no se refugien en la extensión, etcétera, etcétera? Es que la extensión, lo dice hoy Cayetana Álvarez Toledo, es decir, no es un fenómeno meteorológico, obedece a unas circunstancias, obedece a unas circunstancias que Ciudadano, en el 17, es el partido más votado, y derrocha esa victoria, no sabe utilizarla. Y dice Cayetana, yo en Vox no he visto abstención, y en el PSC tampoco, claro que no, pero hay una cosa, luego continuamos y a ver cómo la prensa lo trata hoy, o sea, hay una cosa en la que yo estoy en desacuerdo con Cayetana, y hay de hecho dos ámbitos en la derecha de movilización, el nacional y el constitucional. O sea, dice, queremos un patriotismo cívico, queremos una nación cívica, no identitaria, eso es absurdo, las naciones son identidades, hay identidades que son además que construyen sociedades civiles, constitucionales, fuertes, y hay identidades que son tribus, pero una nación siempre es una identidad. ¿Por qué han votado a Vox? Porque son una nación amenazada, los que han votado a Vox se sienten españoles amenazados, amenazados, traicionados por el PP y por Ciudadanos, pero sobre todo amenazados, si no se hubieran ido a su casa o se hubieran ido, si tuvieran dinero, a vivir a Madrid o a Zaragoza, que eso es otra cosa que va a empezar a pasar en cuanto haya gobierno. ¿Y qué vas a decir ahora? Es que entre las atrocidades que dijo en RACU Pablo Casado, o sea, fue que tenían que volver las empresas a Barcelona. Entonces, ¿qué pasa? que Madrid tiene que decirle váyanse de aquí, vuélvanse, pero esto, entonces, ¿qué es España? O sea, es un sitio donde no puedes ir libremente a ningún lado. Federico, si en Canadá, cuando Quebez inició el proceso en el que está ahora mismo Cataluña, que luego fue un proceso reversible, ni siquiera han consiguido la recuperación de las empresas, las empresas lógicamente necesitan una estabilidad legal, una seguridad, por tanto no, esto no es una cosa que un político haga unas declaraciones en su sentido u otro, pero bueno, el debate que tú dices un poco es el célebre debate del patriotismo constitucional, de Habermas, etcétera, Pero si yo fuera alemán, me lo hubiera inventado. Yo creo que la razón por la cual Vox ha crecido espectacularmente es porque tiene un discurso, uno, coherente, dos, o mejor dicho, uno, que planta cara al separatismo, que ya no hay nacionalismo en Cataluña, hay independentismo, igual que en el país de México. Y Vox planta cara al independentismo abiertamente y además lo hace con valentía, reivindicando el espacio público, cosa que ni Ciudadanos ni el PP se han atrevido a hacer. Bueno, lo han hecho en otro momento. No, en otro momento, digo ahora, en esta campaña, en esta campaña no. Si te parecía mal hasta la policía. No, por supuesto que lo han hecho en el pasado y con enorme coraje, pero ahora en esta campaña no. Y Vox lo ha hecho y además ha tenido valentía y además ha plantado cara al independentismo. El discurso de Pablo, la entrevista de Pablo Casado en RAC1, fue puro intento de apaciguamiento, de quedar bien con el nacionalismo, de buscar espacio, que nombre que no, que el independentismo una vez que llega a esos extremos, una vez que perpetra un golpe y lo reivindica, lo único que puedes hacer es plantarte y plantarle cara y cualquier cosa que intente contemporizar es alimentarlo. En un régimen de libertad. El papel de Illa va a ser el de tragarse sapos. En un régimen de libertad y de opinión pública no puedes tolerar ni asumir que tienes que hacerte perdonar la vida. Si tú asumes que te tienes que hacer perdonar la vida, allí donde vaya estás derrotado, es evidente, porque adopto una obstitud absolutamente compleja en el que haces esas declaraciones diciendo que el partido no tiene que optar a cambiar España, tiene que optar a adecuarse y todo. Tú renuncias, esa es la estrategia de Chamberlain en condiciones dramáticas la que presenta en la Gran Bretaña pero en la situación española que no es tampoco para tirar cohetes sino todo lo contrario, adoptas esa política de apaciguamiento. Si tú te dejas perdonar la vida por aquel que te va a destruir y que va a destruir el régimen de libertades, el régimen constitucional, la convivencia, 40 años de libertad en España, estás perdido. Es que llegas derrotado y entonces lo siguiente te va a encarecer te va a encarecer las exigencias un pasito ahora tienes que hacer esto ahora tienes que hacer lo otro ahora te dices bueno estás aceptando que no lleve ningún voto como alguien analizado hoy desde el periódico que se supone que es la tesis que se adoptará hoy en Génova. Eso debe ser la tesis maroto eso cítala antes de irnos a Cres Genomic porque hay que estar muy blandito de cerviz para decir semejante gansada. Bueno la del país la de que mejor pocos votos sí, mejor pocos votos dice mejor 3 votos que no 11 siendo como Vox no, lo mejor es 0 0 escaños y el otro 90 claro, eso es lo mejor pero todo viene de ahí de lo que cita Cayetana el discurso que hace Casado cuando la echa cobardemente además y diciendo lo contrario de lo que estaba haciendo dice es que un partido no puede pretender que la sociedad se parezca a él ¿cómo que no? entonces ¿para qué fundas un partido? que valores defiendes Federico cuando tú has hecho alarde de citar durante tu trayectoria y yo creo que has sido aplaudido y el hecho de que ganara las primarias tenía una libertad enorme porque incluso el grupo que perdió el sector que perdió esas primarias se ha retirado le ha dejado el campo libre para que él hiciera lo que quisiera entonces tú no puedes empezar diciendo a Churchill y hay una frase de Churchill que es muy reveladora un poco en esta línea cuando alguien le asesora y le dice mire usted señor Churchill usted tiene que agacharse y pegar la oreja en el suelo para ver el ruido de la calle y le dice Churchill yo no me puedo permitir que un elector me vea en esa posición absolutamente desairada pero aquí es lo que se adopta es decir el lenguaje de Churchill le hemos elevado al lenguaje de intentar contentar aquellos que sabes deliberadamente es el arreolismo es decir que dicen las encuestas que dicen las encuestas no que dices tú al país para que vaya en la dirección que tú tienes que ir eso exactamente es liderazgo y si tú no eres capaz de ejercer el liderazgo vete a tu casa y que lo ejerza otro porque para estar a rebufo de Illa no te necesitamos para nada la verdad y eso es lo que está en relación con esto de las encuestas salía en la noche de autos el secretario general del PP decía bueno es que nosotros teníamos unas expectativas que nos daban más de 10 escaños y de pronto han desaparecido pero es que tú te creas las mentiras ajenas y quién te la ardió el mismo Michavilla que hacía las encuestas bueno para todo el mundo porque Michavilla es como una factoría Michavilla es como las Kardashian que ya no sabes qué pandero estás viendo o sea son todos Kardashian bueno pero la cuestión fundamental esencial vamos a ver hay dos espacios claros en la derecha como los hay en Francia y como los hay en todas partes hay gente más nacional más preocupada por lo que está pasando esta mañana y lo hemos citado antes a Abascal creo que viene el jueves el jueves vendrá Abascal pero hace no contra el socialismo corrupto contra el comunismo totalitario y contra el separatismo egoísta podría haber llamado racista etcétera son los tal pero hay una cuestión de fondo este socialismo como es oportunista está aplicando el plan comunista o sea el programa político que está llevando a cabo en la cosa de las leyes trans en lo que está haciendo en la ecología que es la ruina de España o sea son de esos proyectos disparatados comunistas que como ya no pueden decir la lucha de clases pues entonces son no feministas son gallinistas o sea defienden la gallina que la gallina no haya huevos en los comedores escolares que vengan de gallinas en cautividad hombre no van a descubrir la gallina salvaje que pone los huevos en los árboles no haya leche materna sino leche humana eso es pero eso ese que es un discurso mundial de extrema izquierda el discurso de Davos de extrema imbecilidad bueno pero ayer salió Maroto diciendo es que niegan el cambio climático ¿qué cambio climático? porque hay muchos científicos que nigan que ese sea el cambio climático ¿por qué el cambio climático tiene que obligar a cerrar a cerrar minas de carbón en Francia ya no digo en España mientras se abren 16 gigantescas centrales de carbón en China ¿qué pasa? que el clima no lo siente en China ni en Rusia no nos olvidemos no es el tema del cambio climático es la estrategia es el escapismo es decir el escapismo para huir del fondo de cuestión y del fondo del debate el debate es que estás perdiendo apoyos a chorros y lógicamente cuando tú eras en la formación que de liderar para reunificar ese centro derecha te estás descascarillando entonces tienes que buscar cualquier cosa el problema es que enfrente insisto es que enfrente tiene dos ludópatas del poder que son Pedro Sánchez y Iván Redondo y les importa adoptar el programa de los nacionalistas el programa de los comunistas pero ellos lo que quieren es mandar no les importa más allá del objetivo en sí mismo del poder frente a esos y ese es el momento que estamos grave que estamos asistiendo ahora ¿crees puede ayudar para la reconstrucción de la derecha? una noticia de última hora y es que el rapero Hassel ha sido detenido sabéis que la audiencia nacional había lógicamente ordenado su detención porque ha sido condenado por el enaltecimiento del terrorismo y además de manera reiterada y tiene que ingresar en prisión bueno ahora se ha convertido en la principal baza de Podemos para reconfirmar según ellos que en España no existe una democracia plena y hay que decir que por si ustedes o alguno de ustedes está apuntado a la amnistía internacional bórrense porque han hecho una infecta campaña que siguen algunos columnistas bueno columnistas afganos que siguen diciendo que es que no hay libertad en Rusia libertad para Navalny y libertad para Hassel o sea Navalny es víctima del terrorismo comunista y Hassel está defendiendo el terrorismo comunista de la ETA bueno y de los grapo y de la y de todo y de todo esta basura que es Podemos tiene a Hassel hay una foto que está monedero el sacamantecas abrazándose a la cintura gorda de Hassel pero con una fricción que parece que esté abrazando a yuk 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 televisión española está metiendo en bucle las imágenes de la detención de Hassel y me imagino que va a estar así a lo largo de todo el día es más quieren cambiar para poder insultar a las víctimas del terrorismo y de paso al rey a las instituciones y tal especialmente a las víctimas del terrorismo que son muy molestas es que la víctima que no está muerta molesta mucho es que no no incluso las muertas porque aquí estamos a cero coma de decir que nunca hubo terrorismo que lo que vamos de hecho ya se ha dicho aquí hubo una confrontación entre dos partes que chocaban y al final ganaron los buenos y al final ganaron los buenos que eran los de Hassel Hassel está en contra de los que pusieron la nuca hombre claro claro pero lo mismo que se va a permitir con esa norma que está utilizando este instrumento precisamente que se pueda insultar a las víctimas del terrorismo sin embargo no se va a poder hacer otro tipo de críticas a las leyes de la ingeniería política y la ingeniería social del propio gobierno no se puede decir viva Franco no se puede decir mucho menos mucho menos que eso por mucho menos que eso te cierran una cuenta están juzgando por transfoba a Lidia Falcón la primera abogada que eso lo he visto yo las primeras prostitutas transexuales brasileñas no las querían defender nadie y las defendía ella denunciada por los propios colectivos menuda banda había una entrevista extraordinaria de una transexual en el mundo antiayer diciendo hay un grupo de mucho dinero yo lo cuento aquí en la vuelta del comunismo claro es que Izquierda Unida la ha comprado el grupo transexual de Barcelona que se dedica a la prostitución es que ahí está el dinero es que hay dos dos cambios en el comunismo español con respecto a Anguita incluso al pasado a Moscú y tal que son fundamentales el dinero del narco y el dinero de la prostitución que es que aquí se nos ha olvidado y luego el insulto insisto un poco en el surallado me parece un insulto colocar en pie de igualdad Navalny con Hasen me parece un señor que es un un líder opositor al que se intenta envenenar que se encarcela se persigue como en los peores tiempos lo que se intenta es matarlo de la dictadura en fin por eso demuestra la clase de basura que hay en la amnistía internacional en España por eso digo si están en la amnistía internacional bórrense nos simpaticen con el terrorismo parece que nos vayamos a Cres Genomics Federico bueno allí nos van a hacer el test de genética nutricional tan importante para esas dietas personalizadas ya sea para perder peso o para evitar aquellos alimentos que nos sientan mal en clínicas Cres puedes pedir ya tu cita en el 91 445 00004 91 445 00004 y el colacel el colacel hoy bueno habrá que repartirlo no sé si por toneladas por la calle Genova 13 yo sinceramente hoy creo que yo se lo voy a mandar a Tony Canto ah bueno muy bien porque me parece que en ciudadanos es lo único que en lontananza aparece con cierta capacidad y aparte que te das cuenta Federico que los únicos que están manteniendo una cierta lucidez son la gente del teatro ya me sé Tony Canto o Albert Boadella que está recluido en su casa pareciendo el COVID tirándole basura tirándole basura tirándole bolas llamándole cualquier cosa etcétera etcétera y es el primero que vio clarísimamente cuál es esta deriva lo vi hace muchos años desde hubo un presidente en adelante me acuerdo en febrero del 81 que yo estaba todavía en Barcelona fue tres meses antes del atentado ya el teatro le habían roto las bombillas y estaba pintado Boadella traidor putiflé vete a España ya el teatro yo recuerdo cuando aparece llevándose los maletines a suiza si es que ya estaba todo se sabía todo y hay un momento que yo pensé que me daba algo se lo dije un día Albert y casi consigues una convulsión epigástica que me lleva al otro mundo cuando empieza a llover y como los catalanes son tan tribales cuando están fuera de Cataluña son muy paletos muy paletos muy paletos entonces se juntan y empiezan a hablar de catalán y entonces empieza a llover y están en Suiza en la tumba de Pau Casals y resulta que se va a ir un paraguas que tiene el jefe y entonces claro se van pegando al paraguas se pegan tanto tanto bomba que acaban todos en la fosa mira yo no me he reído más desde entonces en la vida pero Tony Cantor el otro día además claro es un actor un gran muy buen actor Rosa Díez demasiado actor dice y tal porque a los tiempos de UPyD pero en fin pero la verdad como coge a Chimo Puig y es es como Boadella o como hacía Vidal Cuadras con Puyol decía que no está bien usted presidente no está bien y el otro empezaba a hacer visajes como en la operación es que es así calcado que época por eso yo lo único que he criticado de Vox es que piensen que son los primeros no ha habido mucha gente mucha gente desde los primeros dos diputados del PSA del Partido Socialista de Andalucía en las elecciones del 80 yo pedí el voto para ellos yo estaba José Acosta José Acosta que fue el primero va a descanse ahí estaba y luego los diputados y luego Vidal Cuadras y luego los de Ciudadanos que estuvieron bastantes años con tres diputadicos conviene recordarlo es decir ¿estamos peor que entonces en representación política? no no hay que haber conocido aquello es decir el terror existía ya en 1980 lo que pasa es que ahora se reconoce lo que pasa es que en 1980 no habían dado un golpe de estado exactamente no habían dado un golpe de estado y no amenazaban abiertamente con volver a darlo por lo menos disimulaban un poco intentaban mantener es que pensaban es que ahora han dado el golpe ahora y paciencia dama a independencia claro y eso estaba pero es que ahora están ya en la independencia hoy independencia y mañana el terror en Cataluña era el mismo claro sí el mismo pero no habían dado un golpe Lucía Prieto se lo mandamos a Toni Cantó para que anúme un poco el cotarro de Ciudadanos que es falso bueno Begoña veo que está animada también bueno bueno vamos a escuchar a Lucía Lucía buenos días Federico seguro que todos estáis de acuerdo en que hay que cuidar a la audiencia y aquí en el radio siempre trabajamos para darles lo mejor y lo mejor en suplementación es mundo natural con la Celantios que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno clave para el envejecimiento su fórmula funciona gracias a sus pérdidos marinos potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción del colágeno y en el resultado lucimos más jóvenes ojo por dentro y por fuera al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que otros necesitan con tres tomas compruébenlo llamen al 914460000 pregunten a su farmacéutico dietista o ya saben teclen tres W para farmacia mundonatural.es es la mañana de Federico con Federico Jiménez los santos bueno Elia Rodríguez ¿cómo está el corte inglés? el corte inglés está estupendo además tenemos descuentos de ensueño porque vamos a hablar de los colchones es importante descuentos de hasta el 50% en primeras marcas y tienes una financiación hasta en 12 meses los servicios los de siempre lo enviamos a domicilio retiramos el viejo colchón y además insisto una financiación a tu medida ofrecida por la financiera del corte inglés y sujeta eso sí a su aprobación hay que consultar las condiciones en el corte inglés punto es bueno una pausita vamos a hacer una pausa y vamos a continuar porque hay más cuestiones aunque he de decir que todo se centra en lo que no sucedió ayer de esa reunión de ciudadanos bueno y no va a suceder ahora lo que pasa es que eso no significa que no suceda porque en los partidos como viven todos del momio porque a usted está el que le da igual irse o en la práctica está en el puesto de salida y no va a arrepentir bueno ya os adelanto que en la reunión de hoy no va a estar Moreno Bonilla porque también está el consejo de gobierno en Andalucía dice que tiene el consejo de gobierno Federico tiene una buena excusa sí bueno los martes se celebra el consejo de gobierno en Andalucía y no va a venir y Feijó estará vía telemática bueno está bien y en gallego se hablará en el gallego ese que habla que es como si yo me ponga a hablar más gallego hombre pero Feijó ahora mismo es capitán general de los ejércitos Feijó no es capitán de nada bueno que es el único que ha ganado por mayoría absoluta unas elecciones el único hombre eso te da una cierta fuerza dentro de un partido no ninguna Feijó tuvo la posibilidad de mandar en el partido y no se atrevió y sigue sin atreverse lo que dijo ayer dice la responsabilidad de un líder nacional en unas elecciones autonómicas tiene que ser medida y distante dice y eso que leche significa porque no ha sido ni medida ni distante la participación de Casado no hombre no que no se atreve que no se atreve y no se va a atrever nunca porque tuvo la ocasión y no lo ha hecho pero aún así sigue siendo un referente en el partido que es el único que ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta los referentes ahora en el PP son Ayuso y Moreno Bonilla y no hay más y hay que fijarse también en Castilla y León no por Mañueco sino por el factor IG ahí es que Mañueco hacen un tándem pues perfecto o casi perfecto podríamos decir y podría ser el principio a lo mejor de algo bueno ahí además ha cometido ha cometido es que Cautodoro va tan deprisa poniendo a su gente que piensa que es su gente no sabe que esa gente suya como los de guerra te acuerdas los que eran de guerra absolutamente que se pusieron en contra en menos de tres minutos bueno pues lo mismo ya quería poner al de Salamanca para echar a Mañueco ya claro cuando a uno le están quitando las patatas Meléndez pues entonces se mueve cuando a IGEA ficharon a patatas Meléndez lo ficha Albert Rivera última enorme gigantesca magnífica operación va y lo tritura le gana demuestra que han robado el Congreso que menuda estampa también haciendo el pucherazo de ciudadanos en Castilla y León pues claro el problema es que Castilla y León tiene dos millones de habitantes dos millones y medio Madrid tiene siete y es la primera potencia y Andalucía tiene nueve cabellos de diez la actual configuración de fuerzas y Andalucía es la zona de expansión natural pero vamos a ver indudablemente eso es así pero ahora mismo Feijó tiene un papel preponderante en cualquier cosa que se haga yo creo que Feijó también tiene que ver una cosa es decir ver el horizonte lo que puede ocurrir en el futuro en Galicia y en el conjunto de España y no es hora precisamente de hacer del hombre del tiempo que va a llover va a hacer no sé qué no sé cuánto no es precisamente cambiar las condiciones para construir esa alternativa potente desde el centro derecha y ahí tiene una responsabilidad Feijó apuñaló a Cayetana y apuñaló a Díaz Ayuso que es que es es que Feijó solo apuñala a los brillantes a los mindundis no los apuñala Federico es que la reconstrucción hay que hacerlo con ese vestuario es decir Sergio Ramos creará problemas en el vestuario a Zidane pero hay que construirlo pero si quieres jugar el partido claro Feijó lo tuvo a huevo se lo ofrecían y no quiso bueno ahí está sabes un poco la salida a la gallega él dice que se quedó esperando que Rajoy se lo ofreciera y Rajoy lo contrario pero bueno en cualquier caso ahora sí que es el momento es el momento de una reforma y un reencauzamiento del partido del PP sin duda para buscar una alternativa de centro-derecha y no hay es decir no hay tiempo es decir esto decir es que tenemos mucho tiempo por delante hasta las próximas municipales no no porque te puede convocar elecciones y ya lo ha demostrado Sánchez muchas veces que es capaz de convocarte unas elecciones en el transcurso de unos pocos meses nada más y por tanto debes tenerlo en cuenta entonces lo que no estamos fuera fuera de tiempo la torre de control nos avisa que nos han quitado la pista y tenemos que hacer una pausa es la mañana de Federico es radio pues creo Isabel que todavía va a llover en Cudillero hoy me sale lluvia me sale lluvia Galicia Asturias y algo de Santander no te imaginas cuánto quisiera yo estar ahí oliendo ese olor maravilloso que sube de la tierra cuando llueve del parado de la tierra ese verde maravilloso ese azul ese azul grisáceo del mar bueno me da una tengo una nostalgia pues me vais a perdonar yo lo que quiero ver es el sol bueno pues lo vas a tener de hecho hoy en Madrid van a tener un día de estos días maravillosos con esta luz de Madrid que en invierno es todavía mejor este fin de semana ha sido espectacular vamos pues tenemos toda la semana así o sea fresco pero sol 15 grados de máxima en Madrid o sea nos da incluso para el paseíto la máxima en Canarias baja las dos capitales Canarias y Murcia 22-23 grados y la mínima en Soria 0 grados Repsol te ha ofrecido el tiempo te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos Repsol Sol Match una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match infórmate en solmatch.repsolluzigas.com Repsol inventemos el futuro vamos a recordar InfoCif si esta señora con todo lo que gana con sus novelas después de Cudillero quiere comprar algún pueblo por ejemplo si quieres comprar un pueblo de montaña en Teruel yo te facilito la venta vamos a medias que tú ganas más con todo bueno yo ganaré sí pero a mí Hacienda la prueba de la vuelta del comunismo es que la mitad de lo de este libro se lo lleva Hacienda esta discusión entre letra apotentados me conmueve bueno pero en fin bueno pues podemos comprar a medias repica para Hacienda podemos comprar a medias yo es que a mí lo del bable me he echado un poco para atrás pero en mi pueblo mira por cierto además hay que decir en Asturias nadie habla bable todo el mundo habla en español perdona va a ser cooficial está se ha quedado un escaño de ser cooficial nadie habla bable en Asturias nadie te habla en bable Isabel nadie iba a imponer la inmersión nadie iba a imponer la inmersión en Valencia a lo mejor dentro de 20 años nadie iba a imponer la inmersión en Navarra en Navarra la mayoría habla español inmersión pero si no te digo yo que no lo vayan a hacer te digo que hoy en Asturias nadie te habla en bable todo el mundo habla español en B39 sí y en Navarra más igual y bueno lo que hay que hablar es el lenguaje de los negocios y para hablar el lenguaje de los negocios casi Federico os propongo que en lugar de comprar un pueblo os fijéis en la mejor empresa que tenga ese pueblo y es una manera de participar y además poder tener información porque a lo mejor en el pueblo no podemos tener toda la información necesaria lo primero que hacen es no hablarte claro entonces lo que tienes que hacer es entrar en InfoCif buscar la empresa más destacada de esa población y ver todos los datos bajarte los informes de riesgos o de impagos y darte cuenta de si realmente es una buena inversión o no que lo es y quieres hacer la operación bueno pues ahí detrás de InfoCif está Gdesco que nos ofrece financiación bueno decía antes que no he acabado que es que el presidente de Aragón Lambán ayer confirmó que tenía cáncer pero que va a seguir no entiendo por qué o está muy controlado o lo mejor es que descanse pero en todo caso si quiere curarse la Virgen del Tremedal sólo acogerá si levanta el confinamiento perimetral de mi comarca a la que está hundiendo sin turismo y sin caza capricho zaragozano que no perdonará y menos la Virgen del Tremedal que ya sale de las novelas de Galdós con la del Pilar y otra virgen no quiero recordar de menos importancia como las más antinapoleónicas que hubo en nuestra guerra de independencia hay que seguir muy de cerca lo que sucede en Aragón porque esto puede ser el preludio el anuncio que hizo ayer de un proceso que se va a iniciar inevitablemente a partir de ahora sobre todo en la situación en la que se encuentra España y la que tenemos encima y la que vamos a tener bueno y la que tiene Aragón que también le quieren pegar un pegazo es que los países los países catalanes quieren un tercio de Huesca y siete pueblos de Aragón al margen de las pegas que les has puesto y que todos son muy razonables primero vamos a esperar que se mejore y hay que recordar hay que recordar porque hay mucho adanismo el antecesor de Lambán en la frente de Aragón sin duda que favoreció precisamente ese pacante adanismo hasta extremos que tú has recordado frecuentemente aquí y Lambán pues hay que criticarlo su propia gestión y su tibieza en ciertas maneras con respecto a la deriva la deriva del Partido Socialista incluso los errores de gestión que son apreciables pero bueno hay que tener en cuenta el antecedente y dónde puede ir este Partido Socialista dónde puede conducir porque claro el Partido Socialista no da certezas de qué candidato puede buscar en esta deriva absolutamente yo a lo más que espero Baleares y en Valencia peor están en Baleares y en Valencia donde el pancatalanismo ya lo ha invadido todo directamente ahí ya es tierra colonizada absolutamente Aragón resiste más y las colas del hambre y las colas del hambre bueno pero vamos a la bolsa a ver cómo lo ves Luis Fernando bueno pues te tengo que contar que el IBEX 35 en este momento cotiza plan unas décimas en negativo un 0,14% suficiente para perder el nivel de los 8.200 puntos y en este momento vemos a nuestro selectivo en 8.192 bueno vamos a recordar estrategias de inversión porque esto si lo que nos deje Hacienda tenemos que pensar qué hacemos sí bueno y hay que precisamente pues trazar una estrategia una alternativa a inversión bueno con garantías y esto lo conseguimos con el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital del que el pasado jueves tuvimos un aperitivo muy interesante porque también nos dieron pistas sobre dónde están viendo estos expertos de estrategias de inversión las oportunidades de mercado y para todo aquel que se lo perdiera bueno pues que recuerde que si entra en libre mercado ahí puede encontrar la grabación de ese seminario online gratuito que nos ofrecieron los profesionales de estrategias de inversión bueno pues vamos ahora con la noticia de interés cultural de la ONCE porque hace muchos años hace siglos las mujeres no podían estudiar de hecho eran todas analfabetas hace siglos sí según Irene Montero todavía no pueden acceder todavía no pueden acceder todavía no pueden acceder todavía no pueden acceder a las carreras de ciencias no podían según Irene Montero yo tendría que ser analfabeta porque en mi época vamos las mujeres estaban bajo la bota y no podían estudiar ni nada bueno claro por cierto en el último libro tengo que invitar a Esparza que sacó que ha sacado en la esfera de hay que enorgullecerse no hay que arrepentirse porque recuerda que las primeras catedráticas de Europa son dos españolas que son Medrano y Nebrija hija del gran Antrino y Nebrija catedráticas las primeras de esto hace cuatro siglos cuando Montero no era ni siquiera el mal pensamiento y no olvidarse de Beatriz Galindo la latina que le daba clases a Isabel la Católica ahora se han empeñado en que seamos todas ingenieras y matemáticas y científicas donde hay más libertad hay menos carreras de ciencias para las mujeres y donde hay menos libertad con los países comunistas islámicos hay más ingenieras de los que lo que odian las comunistas es la libertad ahora que citas el libro de Esparza de la esfera que dábamos un adelanto este domingo en el mundo recordaba una circunstancia especialmente que hay que subrayar en vista de este neoindigineismo que se está declarando con López Obrador y otro decir que el primer país que eliminó la esclavitud fue España pero por supuesto que es una cosa que parece que se empeñan en negar una realidad bueno y que México existe porque un tal Hernando Cortés la fundó o sea pequeño asunto pero dejadme vayamos a a lo de la once porque alguno verá está seguro que la hormonaban si a Concepción Arenal la pillan la Boti y la Jimeno la hormonan pero hay una exposición Silvia en la biblioteca eso y porque hace poquito se cumplían doscientos años de su nacimiento del nacimiento de Concepción Arenal y como homenaje la Biblioteca Nacional le ha organizado una exposición en su memoria que va a recibir además una visita ilustre la de la reina doña Leticia que va a ir acompañada de Carmen Calvo bueno pues la muestra Concepción Arenal la pasión humanista 1820-1893 está dividida en dos partes por un lado esos hitos biográficos que forjaron su carácter y que están muy vinculados con los momentos históricos más relevantes del siglo XIX y en otra de las partes en otra de las salas vamos a poder disfrutar de los temas que le ocuparon a lo largo de su vida en la Biblioteca Nacional como decías Federico hasta el 4 de abril hay otro aunque cita Esparza y es verdad el gran debate de Tordesillas con Carlos I bueno en fin sobre la esclavitud el derecho que se tiene no se tiene convertir no convertir hay un momento en la historia del feminismo español que es impresionante que es cuando se presenta una joven llamada Concepción Arenal y una joven llamada Emilia Pardo Bazán al premio Feijó y que estaba auspiciado por la condesa de Spocimina que es viuda que vivía en la Coruña y que era un poco la gran matriarca liberal y que por supuesto apoyaba como toda la vida de Dios han apoyado las mujeres a las mujeres y a la gente que vale de la familia como es normal bueno pues ese y gana doña doña Emilia pero tan tan que era brillantísima además claro Concepción Arenal luego ha tenido mejor suerte en las biografías hasta hace poco y ahora tiene la mala suerte de que como escribió en español que es un idioma en el que no se puede hablar en público en Galicia según la comisaria jefa de Feijó pues entonces hasta la página de su casa de su casa museo está en gallego pero tan tan cierto es que nos están escamoteando la historia de España la historiografía oficial nos pretende escatimar o escamotear mejor dicho la auténtica historia de España que eso es lo que justifica el auge de la novela histórica que la gente está deseando conocer la historia de su país la verdadera historia y sentirla que se la cuenten bien y poder sentirse orgulloso de su país con sus luces y con sus sombras por supuesto pero poder conocer la historia de una de las pocas naciones yo diría que son solo tres que han configurado el mundo tal y como es y que le han dado nombre lo han cartografiado la historia de España España es el único país España es el único país del mundo que ha interiorizado su leyenda negra y la ha hecho propia pero vamos y cada día la alimenta más y cada día la alimenta más y contra eso hay que revelarse esta gentuza los comunistas analfabetos valga la redundancia porque hubo una época en que había algún comunista culto pocos porque el comunismo español ha sido desde el punto de vista intelectual el más nulo y romo de toda Europa occidental es célebre por su incompetencia bueno fue en fin vamos a dejarlo aquí pero lo fundamental ahora los comunistas narco bolivarianos que son los que son una cuadrilla de analfabetos antiespañoles no sé si son analfabetos por antiespañoles o antiespañoles por analfabetos o sea yo hice en el libro los nuestros que estuve dos años sacando en el mundo cada domingo una cosa un daguerrotipo era una página y están ahí pues el retrato de Concepción Arenal y de Emilia Pardo Bazán pero cuando tú lees la historia de España desde los comienzos desde Argantonio es la historia más fabulosa del mundo no hay nada comparable y especialmente el 16-17 y hasta el 18 por cierto esto para que los pichinglis que hay en Génova la tesis doctoral de Oxford de Cayetana Álvarez de Toledo sobre el obispo Palafox último obispo ilustrado de la nueva España que seguramente AMLO como llaman a López Cobrador desconocerá pero como tantos ilustrados del 18 tenemos una edad media fascinante para gusto pero la edad media ganábamos y perdíamos pero amigo cuando ganamos hay que ver tú ves América y esto lo hicimos nosotros que solo nosotros además es así bueno nosotros nuestros ancestros que se quedaron allí y así se lo agradecen sí pero aún en el perder se tenía un perder muy distinto en la edad media a veces se perdía pero no se claudicaba Federico eso es durante ocho siglos no se claudicó y ahora a la primera claudicas ante gentuza como Puigdemont que manda narices que manda narices el primero que claudicó fue el primer obispo satánico que fue don Nopas que se fue a convencer a don Pelayo de que se rindiera y dice hombre sí para eso me he alzado aquí pero esa claudicación empezó por la entrega de la educación al nacionalismo exactamente y no hay digamos voluntad de resarcir todo eso es decir los sucesivos gobiernos han ratificado esa política y se lo pagó a Aznar mandándolo al senado llorando una tarde yo recuerdo que por lo menos abril era el último instituto que para hijos de militares que había precisamente porque claro gente que está yendo y viniendo y tiene unas características especiales y dice pues al menos abriré un instituto Cervantes y también se lo prohibía también en fin Bueno Nuguel Ansulé Nuguel Ansulé Federico para la caída del cabello no sé si y las cejas y las pestañas que tanto están sufriendo con las mascarillas lo dudo mucho que hoy se le caiga el pelo a alguien pero bueno Bueno en Génova prohibida la caída del cabello me han dicho que hay un sí sí hay dos momentos fantásticos hoy que he dicho prohibido que se le caiga el pelo aquí no se le caiga el pelo a nadie Teodoro y otro cuando Rodríguez Rodríguez como le llama Luis Herrero se enfrentó al dilema con el que a él le gusta tal tomar cosas de que Casco se había cargado al bar y entonces había puesto abajo una máquina de refrescos y cafés y tal pero claro no es lo mismo el bareto el copeo la intriga el lío y tal que es lo que le gustaba a Rodríguez y a mucha gente del partido y entonces al lado de la máquina de la Coca-Cola y tal pues habían puesto una de estas grandes cestas o canastas para la basura para los papeles y para las latas y entonces va Rodríguez y pone un papel que ponía cascos aquí con unas flechas señalando la papelera bueno eso es una genialidad cascos no lo he hecho era había otra libertad había otra libertad pero no me digas que no fue genial sí 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 y otro sentido de humor también cascos aquí bueno hoy estará prohibido que se le caiga pero alguien también prohibido ir al baño podría ser uy porque desde ahí se llama los periódicos claro claro efectivamente bueno y mañana saldrá en la prensa también sí 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 sin nombre y sin apellidos sí sí no como fuentes próximas sí fuentes próximas bueno Nuguel Ansule Federico el champú clásico el de toda la vida el que frena la caída del cabello el que siempre hemos recomendado y el que seguimos recomendando porque funciona está en farmacias y en parafarmacias luego están las ampollas anticaída para las zonas un poco más delicadas las entradas la zona posterior de las orejas la zona interior del pelo para las mujeres que se va despoblando insensiblemente pero que con el estrés se acelera y Martin que es el suplemento nutricional para todas las zonas playeras especialmente y tiene extracto de cebolla levadura de cerveza y zinc aunque no huele a cebolla ni sabe a cebolla en este caso ni es una mina de zinc hoy vamos a saludar a la farmacia Peral en la calle Virgen de los Milagros número 71 en el puerto de Santa María en Cádiz hablando de sol seguro que Andamilia en Andalucía allí comprará no creo que compre un buprofeno la verdad que a Emilia ya como poco gelocatil y si acaso la aspirina militar que era antes lo mejor para mí lo mejor la aspirina de toda la vida allí lo mejor que se puede tomar son los aires en el puerto Federico y el buen vino la buena manzanilla bueno hay unas tortillitas de camarones exactamente y un fino ya si no ponemos se ve que madruga aquí veo que hay mucho trispero aquí hay mucha nostalgia de sitios donde no se puede ir desde hace mucho tiempo eso es verdad con la dichosa pandemia es cosa distinta Federico cierto estamos un poco hartos de encierro bueno vamos a ver de qué están hartos hoy en el protestador pues los caballeros las prefieren rubias decía la película de Marilyn Monroe nuestros oyentes las prefieren rubias eso va por Cayetana Álvarez de Toledo la ambición rubia del constitucionalismo eso en cuanto a la película popular porque en el cine naranja alertan que no todo puede tener siete vidas y le piden a Tony Cantó que sea el Reagan español de actor a presidente después de publicidad la película del centro y la derecha es la mañana de Federico es radio bueno Robén ahora que sigue el casting ¿no? sí se habla ahí mucho del futuro de Ciudadanos y del PP les escucho a ver el nombre del nuevo partido que unifique el centro y la derecha tiene que ser el CC no por el PP o por Ciudadanos sino por Cayetana y Cantó que tanto Ciudadanos como el Partido Popular están abocados a la desaparición primero Ciudadanos y después Partido Popular y Ciudadanos no deben juntarse son los dos constitucionalistas y tiene que haber un partido constitucionalista de izquierdas PP es de derechas y Ciudadanos es de izquierdas ¿saben por qué Pablo Casado no compareció el domingo después de las elecciones a dar la cara? pues porque estaría equidistante igual que el 1 de octubre que tampoco compareció tanto Casado como Arrimadas es que nunca pondrán por delante de ellos a alguien que valga más cuando alguien sobresale le cortan la cabeza no estoy de acuerdo con los que dicen que el separatismo no ha ganado porque solo tiene el 27% del voto ha habido unas elecciones y la gente ha votado y si tú decides quedarte en tu casa y no ir a votar le estás dando la victoria a los demás por tanto el separatismo claro que ha ganado estuve el domingo en Terrassa como apoderado de Vox aunque no soy militante y me di cuenta que el PP había tirado de cargos electos de senadores de diputados porque no tenían voluntarios ni tenían militantes dispuestos a ir a Cataluña ese es el estado en el que está ese partido el domingo se gastaron 28.000 EPIs para las elecciones catalanas ahora ve y dile a tu hijo que vaya al hospital a ver a su padre que no tiene uno que poca vergüenza para ti en fin esto es uno de los testimonios que hemos podido leer en las últimas horas acaba de publicar un tweet Pablo Iglesias a ver que interpretáis vosotros Pablo Hasel o Pablo Iglesias si Pablo bueno da igual dice el vicepresidente del gobierno el gobierno como el estado no solo es administración es también un terreno de tensión ideológica y de confrontación de intereses eso es normal en términos democráticos lo que no es normal es el cada vez más obvio traje nuevo del emperador entre comillas que algunos siguen afirmando no era amigo de Iván Redondo que es el sastre del traje nuevo del emperador el emperador es Pedro Sánchez no puede haber otro que va desnudo y va desnudo en qué sentido es que no no entiendo es que estos son es complicado es decir la prosa no es precisamente lo más fuerte de él lo que entiendo me deduzco y me cuesta trabajo hacer de ségeta pero creo lo que dice es que el emperador Sánchez está desnudo a pesar de la apariencia de que tiene un traje nuevo que es el traje que le ha debido hacer Iván Redondo o que se ha quedado desnudo o que le han desnudado y le han descubierto que intenta ocultar con ese traje nuevo pero que la debilidad con respecto a Podemos o con respecto a los independentistas o a digamos a la mayoría a Frankenstein sigue estando ahí como abundo en lo que dices con un dato excesi objetivo estas son las cosas que le gustan a Dieter Brandao ayer Esquerra de pronto dice que tiene que estar Podemos en el gobierno y cambia el orden de los encuentros y que ella no tiene cabida y Podemos sí toda la fuerza de Podemos y me remito lamento pero que coño voy a lamentar encima de lo que me costó escribirlo ahí este verano trabajando o sea lo digo aquí toda la fuerza de los comunistas está en el separatismo y la fuerza del separatismo está en la izquierda y no hay más pero es que Podemos que está escuálido que se ha quedado en nada mientras tenga el separatismo y el separatismo sabe que es tener un vicepresidente en el gobierno van a estar así en Cataluña ha aguantado Podemos en Cataluña ha aguantado se ha mantenido la única fuerza de izquierda que no ha subido pero después del descalabro que sufrió en el País Vasco y en Galicia en Cataluña ha aguantado y ha mantenido lo que tenía y eso al lado de lo que ha subido la izquierda y el PSC yo creo que para Podemos ha sido un buen resultado de la fuerza de Pablo Luce efectivamente es esa es ser intermediario y representante de los intereses del independentismo dentro del gobierno esa es su fortaleza y esa es la que reivindica y no podemos ocultar porque a veces hay que mandar la vista un poco atrás es decir la célebre encuentro en Casa de Roures con Oriol Junqueras y Iglesias que está mucha de la estrategia que se ha puesto en marcha en España en los últimos años bueno esto se puso en marcha mucho antes con Perpiñán y con estamos hablando de la fase de esta fase entonces no había Podemos pero vamos en esta fase es innegable pero insisto para Podemos el resultado ha sido bastante bueno bastante mejor de lo que ellos mismos tenían y al final la única victoria es del independentismo aquí quien ha ganado las elecciones catalanas son los independentistas y eso va a tener su reflejo en Madrid y eso va a tener su reflejo en Madrid porque van a subir el precio vamos a ver Isabel Podemos es una suma de franquicias y de cual Cataluña no es Podemos son los comunes igual que la marea gallega o la marea de otros sitios o incluso en Valencia o en otros lugares pero en Galicia desapareció la marea y en el País Vasco bajó estrepitosamente y en Cataluña ha aguantado pero que no va a gestionar los intereses de los comunes no los va a representar Pablo Lesias Pablo Lesias representa los intereses de los independentistas dentro del gobierno evidente bueno pero en Cataluña representa sus intereses aquí bien bueno has visto que está animado el panorama bueno y más que se va a animar mañana desde el Valle del Silencio conectamos con Génova 13 vámonos al corte inglés Elia buenos días de nuevo vamos al supermercado hablamos de alimentación de la buena queso de leche cruda de oveja curado Val de ovejas la cuña de 750 gramos antes costaba 16,90 y ahora te la llevas por 11,90 un 80% de descuento en el pack de medio kilo de corazones de merluza pesca nova comprando dos la segunda unidad te sale a 1,15 y para el cuidado personal tenemos ofertas como un 70% de descuento en la segunda unidad de los productos natural honey se pueden combinar como quieras y son ofertas límite hay que darse prisa estas acaban hoy así que ya sabéis tanto en la tienda en la web como en la app bueno pues quedáis convocados porque esto continúa esto se inflama yo creo que tenemos que estar en convocatoria permanente la situación lo exige bueno pues queda convertido esto en tertulia constituyente hasta que saquemos adelante una solución constituyente mañana por cierto aparte de la resaca de lo que sucedió hoy sesión de control a partir de las 9 en el congreso de los diputados vamos a ver ya se nos había olvidado que existía un parlamento voy a dejar esto para mañana porque si no nos tiramos está esperando polvorinos y tiene Isabel González novedades de la crónica rosa aquí cada cual es lo que de verdad importa no voy a decir cada loco con su tema sino como decimos en el round cada día tiene su afán que bonito es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos Juan Pablo Polvorinos muy buenos días que tal Federico buenos días cuéntame una última cosa que veis Isabel González ya llamando a la puerta como un bebé al nuevo mundo pues en Telecinco Federico creo que es interesante escuchar al líder de Vox Santiago Abascal explicando el buen resultado de su partido que rompe en el parlamento catalán con 11 escaños y lo ha hecho hoy con un mensaje yo creo bastante directo al partido popular escucha lo que ha ocurrido en Cataluña yo creo que es muy importante desde el punto de vista del apoyo a Vox tiene que ver con la autenticidad y la claridad de Vox Vox es un partido que va de frente un partido que no que no engaña un partido que disgusta al resto de partidos políticos a muchos medios de comunicación y también a una parte de los españoles pero es un partido que no engaña yo creo que eso recibe premio en este contexto no engaña dice Santiago Abascal bueno lo vamos a tener aquí el jueves para explicarse con más claridad porque en la tele y más en tele 5 imagínate que sale Jorge Javier insultándole bueno negro facha reacciones a las elecciones en Cataluña alguna más por ejemplo le han preguntado hace un rato a Gabriel Rufián si se puede gobernar con quienes les han llamado traidores en referencia a Junts per Cataluña a los de Puigdemont la respuesta del portado parlamentario de Esquerra no cierra ninguna puerta bueno en política se puede hacer casi de todo en definitiva estamos obligados a entendernos entre nosotros no solamente con el espacio de Junts desde aquí debemos hacer un llamamiento una vez más a las izquierdas independentistas autodeterministas soberanistas catalanistas y esto incluye evidentemente a los comuns y también a las CUP y ojalá ojalá pudiéramos hacer ese frente amplio que propusimos durante la campaña que con la que está cayendo creo que sería muy positivo inverosímil los vetos cruzados no lo van a permitir eso cada día se parece más a Pablo Iglesias ¿te das cuenta? sí, tiene una forma de hablar muy similar sí, sí, sí que tiemble Irene Montero esas cercanías son preocupantes muy similar muy similar bueno, en este día Federico y con esto bueno, Pablo Hasel ya ingresa en prisión por cierto después de ser detenido esta mañana con los musulios un delincuente menos que anda libre ya está en la cárcel pero es interesante también Federico al hilo del tuit de Pablo Iglesias y los distintos choques roces fricciones que hay entre los dos partidos que forman el gobierno de España atender a las medidas para que coloca el gobierno para movilizar la oferta de vivienda y aumentar dicen el parque de vivienda de alquiler dicen con incentivos fiscales cambios normativos y agilización de trámites ojo a la siguiente denuncia la hace la agencia negociadora del alquiler que ha alertado de que utilizar ahora mismo el índice de precios de alquiler como herramienta para intervenir los alquileres del gobierno supondría un incremento de rentas de las rentas de un 33% de media es un tercio los inquilinos tendrían que soportar subidas de entre 40 y 300 euros según ha señalado esta compañía en un estudio que ha realizado para conocer el impacto que tendría en las rentas si se utilizase el índice como herramienta el índice que pretende el gobierno como herramienta para intervenir el mercado y acabo con esto ADECO según ADECO un 9% de las vacantes disponibles en el mercado de trabajo se queda sin cubrir por falta de perfiles profesionales adecuados esto habla de el sistema de educación que tenemos en España y la ausencia de formación para las nuevas profesiones los retos del futuro 8 de cada 10 pero si se puede pasar de curso con dos suspensos que pueden ser matemáticas y lengua de hecho a mí el otro día me comentaba una profesora de bachillerato que directamente los alumnos lamentándolo incluso ellos mismos ante el profesor al que le tienen todavía algo de respeto les confesaban que iban a dejarse su asignatura matemáticas sin lengua lo que tú estás diciendo 8 de cada 10 directores de recursos humanos aseguran tener serios problemas a la hora de reclutar talento para las compañías tampoco creas tú que en recursos humanos no en todos ahí lo que hace falta es tener mucho carácter pero en fin bueno pues muchas gracias aquí Federico ya verás ya verás ya verás la cantidad de declaraciones que van a salir del conclave Génova 13 ah bueno pues a las 2 de la tarde lo contamos todo claro por eso yo a la de nada el charrán charlatán medios de comunicación allí no va a haber no va a haber ninguno toda esa puerta cerrada lo han lo han dejado todo para que evidentemente pues como un conclave Federico pues en el Vaticano se cierra la puerta por fuera y ya veremos a ver qué sale de allí pero no va a haber nuevo papa ni fumata blanca ni nada eso seguro dado por hecho lo doy lo doy bueno vamos a ver Isabel González buenos días Federico novedades en este mundo rosa que es una de las pocas cosas que nos consuela rosa y azul hoy porque ya sabes que hasta ahora ayer precisamente estábamos desmintiendo que el rey Juan Carlos estuviese en un malísimo estado de salud como había afirmado Pilar Eire que ha sido desmentida de la forma más brutal que recuerdo en los últimos tiempos Federico fotos audios es que tiene como el comando Rubalcaba el comando campechano en la prensa es impresionante es verdad ahora tiene amigos debajo de las piedras periodistas a los que envía imágenes audios de whatsapp es decir un amplio abanico de posibilidades cuando llevábamos desde agosto pues habiendo visto dos fotos así como en el pantalán aquel te acuerdas o en la escalerilla de un avión pero de repente falta el selfie nada más con el periódico prueba de vida estoy estupendamente bueno pues efectivamente hay varias imágenes hay un audio que colgaba ok diario y hay hoy columna de Raúl del Pozo en la última página del mundo diciendo que está como un oso eso es lo que le ha dicho Juan Carlos mi trofán esta mañana me lo recordabas tú y es verdad que mala que mala elección después de el famoso set no luego recordaremos la historia de mi trofán efectivamente para los que no saben de esto pero tenemos que volver al pantogismo Federico por una razón y es que Kiko Rivera se ha retirado de los medios vale él ha decidido que ya no va a comparecer más ha inaugurado un nuevo programa que debe ser la forma de retirarse bueno esto viene siendo lo que se llama voy a parar un poquito para que luego cuando me llamen cueste más la exclusiva a cómo se paga el precio exclusiva el kilo Irene Rosales sin embargo se ha convertido en su representante y ayer oh tenía un así como un arrebato de sinceridad y llamaba sálvame ¿para qué? para remeter contra Isabel Pantoja para decirle que no ya sabía yo que te iba a cazar pero vamos hombre digo sabía que te iba a sorprender Federico es increíble y Telecinco yo paso esa llamada tal cual tal cual nada de censura con lo que le ha querido Basile ¿te acuerdas cuando gana lo de la isla y tal? bueno que no gana que la hace en venir pero la consagra y que ella quiere abandonar y abandonar y semana y semana y Basile no le deja y no le deja porque la ama porque era la gallina de los huevos de oro Federico sigue siéndolo muy a su pesar seguramente la gallina era ella de los huevos de oro Basile el caso es que claro Irene pues empezó a decir que durante todo ese proceso de desintoxicación que todavía continúa de Kiko lo que debe continuar toda su vida es verdad eso sí que es consciente ella pues que Isabel ha estado ausente que Pantoja se ha lavado las manos y del rocío no pasó es que la que está casada con él es ella de todas formas esto ya te digo que podían haberse dado cuenta antes podían haberlo hablado antes en fin pero bueno capítulo de la casa real británica que sabes que siempre me gusta ahí meter ahí la pullita o el calzador ya sabes que ayer anunciaron embarazo Meghan y Harry hoy anuncian que el día 7 de marzo comparecen ante Ofra Winnie Ofra Winfrey lo digo aposta que luego la gente dice que me equivoco Ofra Winnie la llamamos aquí de cachondeo bueno pues van a hacer hora y media de entrevista que es lo que dijimos el día que estos dos como se dice abdicaron de sus puestos pues dijimos ¿cuánto van a tardar en aparecer con Ofra Winnie? pues eso y además siempre proclamarse negros ambos si Kemala que no es más que una India oscurita se ha proclamado afroamericana ya me dirás una hindú que tiene de afroamericana luego se blanquean las portadas en Vanity Fair bueno en Vanity Fair ha salido más blanca parecía Winnie Paltrow en Berkeley los padres de Kemala que proviene de la élite hindú y de la élite norteamericana pero si son una banda de atracadores y sacamantecas pues estos dos a Ofra que van a ir a contar intimidades me imagino que de la casa real no pero sobre todo la intimidad entre la gente de color porque Megan como es mulata pues entonces imagínate que el niño sale Obama ¿te imaginas un candidato que fuera británico pero norteamericano? no si la candidata es ella si es ella la que quiere ser Barack Obama y les van a hacer bailar o hacer alguna receta la verdad es que lo de Winnie hace mucho que no lo veo bueno es peor cuando hacen un libro bueno pero eso ya está escrito lo tengo yo ahí el libro ese que no han autorizado pero en el que se cuenta absolutamente todo lo que ellos quieren que se cuente no 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 pero yo digo un libro por ejemplo pues de cocina ah sí coges a cualquier famoso medio idiota y dices ¿qué tienes que hacer? cocina y salud y decoración cocina y salud y algo de decoración y tendencias también tendencias sí el estilo nórdico el rústico diseñas y yo diseño diseño siempre diseñan interiores claro exteriores bueno eso lo único que ha hecho esa gata que ha diseñado jardines en algunos se ha metido últimamente llevados en las últimas 24 horas es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos con Federico